Soy Jeff, me envío a la agencia. ¡Bien! ¡Otro duende mágico! Vamos a saltar el frigorífico, ¿vale? Espera, se supone que tú satisfaces mis deseos, ¿recuerdas? Ah, sí, claro, soy un hadopadrino. Bueno, ¿qué quieres? ¿Y si vamos a la playa? Será divertido. Lo que tú digas. ¿Dónde está la playa? Usa tu imaginación, Andy. Timmy. Mike. Timmy. Frank. Timmy. Billy. Timmy. Giorgi. Timmy. Johnny. Timmy. Jackie. Timmy. Fuchi. Timmy. Devenin. Timmy. Furser. Timmy. Timmy. Vale, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tal un batido de chocolate? ¡Eh! Esto es un payaso. Sí, bueno, es que, verás, no queda mal leche, leche y... ya, bueno. Ay, gracias por el batido, estaba seco. No me la estés. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué es esto? Eh, pues es un robot, eh, mira, dice, la mete en el ordenador así. Ya está. ¡Ay, genial! ¡Miel! ¿Podrás por lo menos apagar el fuego? ¡Qué desastre! ¡Qué pena! Sé llorar, miras. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Qué pasa aquí? ¡Ay! ¡Es él! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! He perdido algo y pensé que debía de estar... ¡Ah! ¡Estás ahí! ¿Has estado haciéndote pasar por un lado otra vez? ¡Travieso, travieso! Trabaja para mí. Es un duendezoso y rebelde. Vámonos ya, duendecillo. Me llamo Jeff. ¡Jeff! Tengo una identidad. ¡Una identidad! ¡Yo no soy otro de tus curritos de orejas picudas! ¡Sí, lo eres! ¡Háblales a nosotros de mí! ¡No olvides que me has visto aquí hoy! ¡Cuéntales mi historia! ¡Cuéntales mi histori... ¡Hola! ¡Eres uno de nosotros, Jeff! ¡Y soy rebelde! ¡No! ¡Grito caña y mira cómo te cagas! ¡Y soy rebelde! ¿Te apetece una hamburguesa? ¡Creo en los osos! ¿Una peli? ¡Creo en los osos! Bueno, ¿qué eliges? ¡Creo en los osos! ¡Creo en los osos! ¡Creo en los osos! ¡Déjalo! ¡No! ¡No! Gracias.